¡Suscríbete! Amigos, bienvenidos a otro más, otro show más de acá entre nos, mucho divertido, informativo y muy musical. Bueno, hoy en el estudio tenemos a nuestra invitada, la abogada Jessica Smith Ubadilla, nuestra abogada de cabecera que nos viene a traer muchos consejos de inmigración, claro que sí. También tenemos a Olga Huerta de Farmers Insurance, además tenemos a la propietaria del restaurante Oaxaca, Tomasa López, que parece que nos trae comida, ¿eh? Vayan apilando el diente por ahí. Bueno, y ahora con ustedes, la más hermosa, simpática, eficiente y pechocha, con ustedes, Evelyn Cabrera. Bueno, y ahora, el hombre que siempre pide perdón, nada más y nada menos que por ser tan guapo. Es más, me enteré que le dicen el mango. ¿Ya ven que hay banidad de mangoes que no? Banco Manila, banco Petaco, ¿también que no? Bueno, y la canción de rock de Me Duele a la Cara de Zeta Cuapo, se la compusieron aquí al compañero Jorge. Ahora con ustedes, el talentoso Jorge Romero. Gracias compañero, gracias compañero, gracias compañero. Fíjate, mi compañero sí me atrecia, me dice, talentoso. Talentoso. El talento se reconoce. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias. Mucho talento, un padre. Pero ya me están haciendo la fama de mango, ya entiendes. No, mira, la de mango ya te la tenemos que hacer a un lado, ya ni modo, ya tienes que hacer. No, al rato me van a decir que por mango, por amarillo y chupado o algo así. Si no, este mango ya de plano. Entonces, mango, ni modo, a partir de la siguiente semana, el compañero ya no es mango. Ah, ¿cómo que? Que acabó el mango. ¿Ahora qué voy a hacer o qué? Pues no sé, te vamos a buscar algo. No, no, pues ya conociendo a ti, ya conociéndote a ti. Le buscamos algo, le buscamos algo. Ya conociéndote. Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que nos da un gusto así enorme. Sobre todo a la persona, están viendo nuestro estudio. Qué bonito, rodeado de plantas, muy bonito. Bueno, esa es una parte del Woodward Park aquí en la ciudad de Fresno. En Fresno, California. Es el Zinzen Garden, un jardín japonés que está dentro del parque. Precioso, que precisamente cada año tienen esta celebración. No sé mucho sobre esa celebración, pero si ustedes saben, por favor, llámenos por teléfono y díganos. Pero esta es una celebración hacia, un recordatorio voy a decir, hacia los muertos. Ah, sí, claro. A las personas que ya pasaron, ahora sí, el puente. Que ponen unas cositas como velitas dentro de un barquito, se supone, ¿verdad? Pero es como una bolsita de papel, ¿verdad? Sí, una bolsita de papel. Y las dejan allí en el lago. Y se van en el lago. Y tiene un significado todo. Tiene un significado, sí, exactamente. Pero es muy bonito y cada vez hay más y más personas. Eso ocurre aquí en Fresno, California. Estamos aquí desde Fresno, California, Estados Unidos, en el mero centro de California. Estamos a tres horas de San Francisco. Bueno, si ustedes no saben, ustedes no saben dónde queda Fresno. Miren, está el sol, está Fresno y luego la tierra. Bueno, es que... Ah, cómo estamos de calor. ¿Sabes qué? Prácticamente casi, casi podemos compararnos con Tonalá y en Chiapas que le dicen el infiernito. Porque hace mucho calor. Y yo pienso que aquí, pues también ahí por ahí nos vamos. Anda planchando el chamuco. Un poquito de infiernito también, ¿verdad? Anda planchando el chamuco, dice el compañero. Pero muchísimas gracias a la persona que nos mandó esta preciosa fotografía. Que nos está ayudando el día de hoy como parte de nuestro escenario. Que me preciosa. Bueno, en estos días de calor es un lugar muy bonito para que usted vaya, se relaje. Hay muchos árboles. Por la sequía que estamos padeciendo, que ya va en su tercer año, pues no hay muchas opciones para andar para las albercas. Muchas albercas públicas las tienen cerradas este año. No, no, las tienen cerradas por el agua, precisamente, que estamos sufriendo. Y no precisamente que totalmente es una escasez de agua, ¿eh? Porque también eso es, no, no. Lo que pasa es que las reservas, acuérdense cómo son los gringos, ¿eh? Las reservas ya están bajando. Entonces, sinceramente, mis respetos a todos estos ingenieros, arquitectos, en fin, toda esta gente que está involucrada en medir la cantidad de agua que tenemos y en cuántos años, considerando cómo la consumimos, en cuántos años nos va a durar y qué es lo que tenemos que hacer para que duren más. Bueno, en un estudio geológico que hicieron con la... Con un mapa satelital, las reservas de agua de la que está por abajo de la tierra, a las mediciones satelitales tenemos agua nomás como para un año, como para un año. Todo eso depende de cómo llueva en este invierno, en este próximo invierno. De lo cual hay bastantes buenas noticias. Dice que vamos a tener un invierno muy, muy humilde. Pero aparte de todo, también aquí entra la política. Bueno, la política, porque la verdad, sí tenemos agua. Sí hay agua. O sea, agua natural, hay agua. ¿Cómo se dice en 68? Ahí está el río Keynes, ¿no? Sí, el río Keynes. Tenemos a Yosemite también. Pero lo que sucede es de que hoy en día con las presas, y estoy segura que en otros países sucede lo mismo, usted ya puede mandar o desviar el agua a diferentes lugares. Y esa es la situación que nosotros tenemos aquí. Hace algunos años perdimos parte de esa abundancia que teníamos de agua y decidieron ahí algunos... Bueno, también decidieron también... ¿La dirigen a otro lado? Y ahí está el problema. Pues, este, rehabilitar nuevamente el río como el río... Rehabilitar esos políticos. No, rehabilitar el río supuestamente por un pez que estaba en peligro de extinción. No, lo puedo creer. Que, este, en realidad no, no está en peligro de extinción. Es un, no es un, ni siquiera un pez nativo. Pero, entonces, toda esa agua que está corriendo, la están... No, no se puede desviar para las presas ni nada, porque crea un peligro para el hábitat de los peces, y toda esa agua se está yendo desperdiciada al océano. ¿Me entiendes? Bueno, aparte, otra cosa que puede hacer... Aparte, hay otros chorritos de agua, chorritos de agua, que también los están desviando. Y ahí en la fuente había un chorrito que se hacía grandote, se hacía chiquito. Entonces, por eso hay que fijarse muy bien cuando votamos por las personas que lo hacemos. Fíjense bien, escuchen bien. Su historial es importante también y su carácter también. O sea, si son personas honestas o cambian de opinión aquí, pues, es de pensarse. Y, este, así sé que es necesario. Y no nada más aquí en Estados Unidos. En todos lados donde usted esté, en todos lados que yo sepa, se vota. Bueno, y si usted no tiene nada que andar haciendo en la calle con este calor, pues, váse a un café esos de los que se nos dan a cuatro dólares en un cafecito. ¿Estárbicos? ¿Cuál es eso? No digas, pues. ¿Los Starbucks? No nos pagan el... Pero también hay otros aparte de los Starbucks. Que hay en México. Hay, traigo unos libros que les voy a recomendar. La invasión de los Starbucks. En México. No, no, aquí en México. En todos lados. Guatemala, Salvador. No, no hay un solo lugar que no tenga ese lugarcito donde cobran cuatro dólares en el cafecito. Pero te puesto que no están llenos en México, ¿eh? Ay. Ah, no, pero por favor, se ponen así. Mira. Oh, sí. Aparte, está gratis el Wi-Fi. El Wi-Fi es gratis. El Wi-Fi está gratis, entonces, pues, a meternos ahí, aunque sea. Con que no le van a decir otra cosa, pero el Wi-Fi está gratis. Mira, mira, si usted... Se oye muy feo el Wi-Fi. El Wi-Fi, sí. Mira, pues, si no tienen nada que hacer y no tienen que andar en el calor, les traigo unos libros que les voy a recomendar para que lean, este, bueno, sigan mis recomendaciones. Traigo dos libros de Mario Vargas Llosa, los dos muy diferentes. Uno se llama La Ciudad y los Perros, que está... Ahí está entre la donna, pero leanlo para que le hagan la donna. La otra se llama La Fiesta del Chivo, que también está basada en los años sesentas cuando estaba el dictador Trujillo. Esta también está basada, no sé si en los sesentas, setentas, pero está en Lima, Perú. Bueno, esos son dos libros, La Ciudad y los Perros y La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, que es premio del... No, no, está bien, está bueno. Sí, sí, sí. Si a usted le gusta un poquitito la política, está bueno. Ya, premio Nobel de Literatura, premio Nobel de Literatura de don Mario Vargas Llosa. Otro libro que le recomiendo es este, que se llama Mitos de la Historia Mexicana. Está muy bien ese, me gusta. Ahí lo están escuchando. Es un libro en el que usted se va a dar cuenta que no hay que idolizar a nuestros héroes. Hay una forma de describirlos más de carne y hueso. Más de carne y hueso a nuestros héroes, que son gentes comunes y corrientes, cometieron errores, cometieron pecados, cometieron barbaridades que no fueron perfectos como nos los pintan en los libros de historia. Fíjate que eso es lo difícil hoy en día, la verdad, eso es lo difícil hoy en día para sobre todo muchas personas de ciertas edades, voy a decir, de ciertas épocas en las que es muy difícil, de verdad, muy difícil que puedan realmente asimilar el hecho de que muchos de nuestros héroes, yo estoy hablando de nuestros héroes en México, pues sí, eran personas comunes y corrientes, normales totalmente, y metieron mucho la pata, algunos muy infieles con sus compañeras, otros abusivos con las compañeras. Bueno, por ejemplo, don Miguel Hidalgo, que le gustaban las peleas de gallos, le gustaba el juego, la parranda y la música. Y también tenía ahí... Y tenía sus canitas al aire. Entonces no metía la pata. No metía la pata. No metía la pata. Compañero, este es un programa familiar, compañero. Sí, pero lo difícil es precisamente eso, poder aceptar que nuestros héroes, pues, no eran tan perfectos como pensamos. Pero una vez más, por eso mismo, no debemos de tener una persona a la que admiremos así a ojos cerrados, porque sea lo que sea, pues, esa persona es un humano y en cualquier momento, pues, también puede tomar una decisión que no nos guste y entonces vamos a... va a caer nuestro héroe. No se trata de eso, ¿verdad? Una persona que sí admiro y que le mandamos un gran saludo. No, pues... A ver. Que este... Gracias. Y un gran aplauso a la periodista de Milenio, Adriana Malvido. Ay, ¿qué pasó? Nos saltó, nos saltó, Alan. Que ganó el Premio Nacional de Periodismo. Eso sí es cierto, ¿verdad? El periódico, el Milenio, ¿verdad? Milenio, Milenio. Es una periodista muy comprometida con la verdad. Me gusta leerla, este... Y en eso, la forma en cómo ella escribe y... Y la forma en que... Porque ya ves que es el periodismo en México. Este, me ha hecho que la admire como periodista. Un gran saludo a ella. Y una vez más, es una opinión personal, ¿verdad? A lo mejor usted no opina lo mismo, a lo mejor tiene alguna otra persona. El que está. Si a usted le gusta, marque el uno. Si no le gusta, marque el dos. Pero a lo mejor, si ustedes tienen en mente otra persona, pues entonces, con mucho gusto, mándenos ahí un email, díganos. Bueno, yo también conozco esta otra periodista, o periodista, en fin, que podía... Que me gusta por la forma en que redacta, o en fin, ¿verdad? Y esto, pues, más que nada es en política, ¿verdad? Fíjate que es periodista cultural. ¿Cultural? Es lo que es. Pero he leído algunos artículos muy... Sí, ¿verdad? Pero también tiene artículos que están mezclados un poquito la cultura con... Pues hay veces que la cultura se mezcla con la política, pero ella es una periodista cultural. Muy bien. Vamos a dejarlo por lo sano. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Así es. Bueno, pues tenemos un programa muy interesante el día de hoy, este, con nuestros invitados. Vamos a tener mucha información. Y, pues, también música acá con nuestro compañero que nos va a interpretar una de estas canciones. Oye, me estaban diciendo que hoy no viene el adivino, ¿verdad? El adivino. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que dejó mal estacionado su camello y se lo llevaron. ¡Ándale! Se lo llevó la grúa. Y anda viendo eso del camello. Anda viendo lo del camello que se lo llevó la grúa del camello. No, 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 no. Sí, les digo, ¿eh? Las reglas es, en general, para todos, ¿eh? Hoy no huele a camello. Pero las reglas, en general, son para todos. Para todos. Así que, debemos de recordar siempre eso. A ver si no lo encuentra ahí al camello con un taquero. Siga usted las reglas, no se preocupe. Sí, ¿verdad? Usted siga bien sus reglas, eso es todo. Bueno, todo eso más tenemos el día de hoy y le mandamos un saludo a todas las personas que nos ven por primera vez. Y a las personas que tan amablemente nos siguen mandando fotografías, créanme, las vamos a ir poniendo programa por programa. Esta que nos mandaron fue fabulosa. ¿Quién nos la mandó, eh? Ah, déjame ver ahorita. Ahorita vamos a ver quién nos la mandó para darle un saludo y muchísimas gracias. Y igualmente, la próxima semana tendremos otra. A ver, este, vamos a elegir de todas las que nos mandan. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos, porque eso está empezando. Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Este segmento fue traído a usted por Plexus. Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a JuanitaGarcía.MyPlexusProducts.com. Bueno, compañeros, piénsalo, ¿para qué quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente $300 dólares a cada mes? Por más información, llama a las propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita MikeBriggsProperties.com en el Internet. Miles Tax Service. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puedo llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Este segmento fue traído usted por Plexus. Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a JuanitaGarcia.MyPlexusProducts.com. Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. La siguiente canción, vamos a ver si se recuerda de un personaje de Venezuela. ¿Ok? ¿Ok? Loco, me dicen loco, porque hablo con las aves Somos amigos que me encuentro por la calle Yo les platico de otra forma que de ti Loco, porque me ama la mejor de las estrellas Porque si ni ganas de estar, que la más bella Haya bajado de tan alto para ti Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece, decimitaré mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Loco, porque les digo que me aman Digo que me quieres con el alma Las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco, porque los ojos que me dicen que me aman Cuando amanece, decimitaré mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando amanece, decimitaré mi almohada Cuando te sueño Gracias, gracias. A ver, ¿de quién se acordaron? No es un presidente que habla con pajaritos? Loco, loco. Es el que guía a la nación por medio de... Del pajarito, del pajarito. De que le relaciones... Pero, compañero, ¿qué dice usted que le hablan rondando? De revelaciones, pajaritos, que háganme el favor, pero que la gente realmente lo crea es lo más increíble. Exactamente, es lo que pasa con la retórica de muchos políticos, incluso también en México con algunos políticos que ya todo el mundo sabe las mañas de ellos, ya saben qué mañosos son y aún así le siguen creyendo. Fíjate, no nada más en México, en Guatemala, en Centroamérica, en fin, muchos países en los que definitivamente es increíble. Bueno, y si a usted le gusta la música, ¿usted estaría dispuesto a pagar 258 dólares por ver a Maná? Fíjate que me sorprende mucho, pero sí como que están aumentando mucho los boletos, ¿verdad? Estamos hablando de... De concierto. Fíjate que yo cuando... No, no, ha de ser abajo, mi mamá. De la primera arriba, yo creo, allá, como dice el México, en Gallola. No, me imagino que ha de ser en la mitad, así. No, no, olvídate. Aún... Aún así... Que le caiga uno el sudor. Pero, ¿no? ¿No crees que si no estaría en el duro, Maná? Fíjate que yo no estaría dispuesto a pagar lo que equivale a dos días de mi salario, entonces yo no creo que pagaría yo tanto dinero por eso. Para ir a verlos, ¿verdad? Imagínate, uno trabaja aquí, trabaja muy duro como para ir por dos horas de diversión. Bueno, mira, si te pones a pensar así, pues sí, ¿verdad? Pero hay personas que el ir a ver un concierto... Es más, ¿sabes qué? Es una terapia, es una forma de relajarse. Yo voy a hacer algo por ti, compañera. ¿Me vas a mandar? Te voy a buscar la acreditación... ¿Me vas a mandar a Maná? Te voy a buscar la acreditación de prensa para que entres en el backstage, allá de Maná. ¡Ah! Hijo... No, ya me imagino. Sí. Sí, lo harías. Hay que buscar la acreditación para que la compañera, para que nos traiga reportajes. Sería buenísimo, les traigo un reportaje. Les traigo al grupo enterito a cada hora de... Vénganse. Vénganse. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte comercial y regresamos? Porque, este, vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Miles Tax Service. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina noroeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puedo llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Este segmento fue traído usted por Plexus. Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a juanitagarcia.myplexisproducts.com. Por todo lo que le necesitas en el real estate, llama a Propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a mikebriggsproperties.com en el internet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el problema? Antes que nada vamos a darle la bienvenida aquí a Olga. Bienvenida Olga y sabes que el problema es de que mucha gente todavía no tiene un seguro de vida. Ese es un verdadero problema. Ese es un problema. Ese es el problema. A ver para que le vaya acomodando a la canción compañero. El problema es que me muero, el problema es que no tengo seguro. Y no tengo dinero. Y no tengo dinero. Sin seguro. Todos están estar ahí temblando la mera hora. El problema es el car wash, ¿verdad? El problema es el car wash. El car wash porque ya no se puede porque no hay agua. No se puede. Cada vez va a ser menos car wash y no es posible. Hay que planearlo. Hay que planear la vida. ¿Y cómo puede planear una gente que nunca ha tenido un seguro de vida y está viendo que tiene más edad y más edad y ahora decide que sí quiere tener un seguro de vida? Pues el problema es la edad, que dejemos y dejemos y dejemos el tiempo pasar y de repente tenemos 60 años y queremos pagar 20 dólares por mes para un seguro de 300 mil dólares. Y lo siento mucho, pero no es posible porque dejamos 60 años pasar y pues esa es la economía, es que tenemos que planearlo con tiempo. El mejor plan es el que empieza de niño. Ah, qué bien. Es el mejor porque ya está calificado sin tener realmente ningún chequeo médico, ninguna probabilidad de que no califica por esto, no califica por aquello. Yo personalmente tengo tres niñas, 9, 12 y 22 y una hijada de 12, creo también. También, este y a las cuatro les tengo su seguro individual porque pues son mi responsabilidad, incluso mi hijada. Este han pasado, ella ya tiene 12, 13 años y pero ella nació con un problemita en el corazón. A los seis meses la tuvieron que intervenir del corazón para repararle unas venas, válvulas o algo así en el corazoncito. Ya casi no podía ella salvar su vida, pero gracias a Dios ahorita ella es una niña, se acaba de graduar del grado 8, va a entrar a la high school. Y le he tenido su seguro, creo que desde los tres años le tengo su seguro. Ah, qué bien. Sí, ya tiene algo acumulado también ahí. Pero digo, esa es mi responsabilidad que tal vez mis compadres a lo mejor no van a tener o no han pensado, no han tenido con qué solventar un seguro. Pero yo como su madrina, pues se lo hago. Y con eso ya, ¿pueden hacer uso las personas de su seguro? Sí, un seguro de vida, dependiendo del tipo de seguro, puede servir en vida también. Como para mis niñas y mi ahijada, ellas en un dado momento, a tantos años, ya va acumulándose en una cuenta de ahorro en el mismo plan. Y digamos, para comprar su casa, para pagar su universidad, si se lo empezamos temprano, ya va creciendo bastante, ¿verdad? Si lo empezamos a la edad de tres años, para el tiempo de ir al colegio, ya tienen su buen dinerito ahí, que no todos califican para una beca o algo así, ¿verdad? Entonces, tenemos que planear de maneras adicionales. Y esa es una forma buenísima, digo, por eso preguntan si es posible que hace el uso de ese ahorro, porque más que nada, pues es un ahorro, ¿verdad? Sí, pero esa es la cosa, que no debemos de ver un seguro de vida como un ahorro. Ah, a ver. ¿Por qué? Porque antes de los 55 años, nos pueden penalizar. O sea, hay un impuesto que se tiene que pagar. Y las personas a veces no se dan cuenta de ello. O piensan, pues no es mucho, como quiera lo pago, porque necesito el dinero. Tuve una oportunidad de hablar con una persona, me estaba llamando de Las Vegas, para, porque ya se había pasado de su, de su, de su... ¿Contrato? ¿Qué era de su...? No, se había pasado de, de... ¿De gastos? De gastos. De gastos. Este, y él ya estaba pensando en cuando regrese a casa, pues no voy a tener para hacer ciertas cosas. Y voy a tomar de aquí. Pero sé que tengo dinero ahí, me estaba llamando de, 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 donde él estaba, para programar el, el retiro de ese dinero para, para solventar las cosas en casa. Ajá. So, es posible, no es recomendable hacerlo de esa manera. Es como los planes de fondos de retiro, que si uno piensa que los puede sacar a cualquiera, claro, los puede sacar. Los puede sacar, pero cuando, cuando se jubile... Te vas a cobrar, vas a tener que pagar la penalización. Y el impuesto, y vas a tener que recibir como la mitad, más o menos. Ajá. Bueno, Uncle Sam, agarra, agarra su... Agarra su porción, su porción primero. Ajá, dale. Sí. Pero qué interesante, ¿no? Sí. Saber todo eso, y digo, y no nada más hay seguros de vida aquí, en Estados Unidos. Ahí en todo... En todo el mundo. En todo el mundo. Y es necesario que lo hagamos. Porque en todo el mundo vive gente que se muere. No, déjame pensar. Debe haber un lugar donde no, y ahí voy a ir a dar. Allá voy a ir a dar. Viéndolo bien. Ándale, ándale. Y de regreso. Pero sí es cierto. No, este... El seguro de ir es que es en todos lados. Y yo digo, no entiendo. Todo el tiempo que tengo de agente, nunca he podido entender el cómo las personas piensan que sacarle un seguro al refrigerador, al carro, a la casa, al tostador, al microondas, a todo le sacamos seguro menos a nosotros mismos. Sí, es cierto. No entiendo, no entiendo. Sí, es cierto. Lo que más valor tiene es la persona que vive en esa casa, que usa ese tostador, ese microondas, maneja ese carro. Y si no aseguramos a esa persona, que tiene un valor inmedido, porque nos va a hacer falta para el sostén de la casa, ya sea mamá o papá. Este, el que se va, no solamente es el económico, ¿verdad? El cheque que llega diario, sino si es mamá y dice, muchas veces me dicen, pero es que ella no trabaja. ¿Sí es la que trabaja más? Exacto. Porque mantiene una casa, pero impecadamente limpia, lleva a los niños a la escuela, les compra la ropa, los lleva al médico, hace la comida, plancha, lava. No, no, si nos pusiéramos a hacer cuentas, todo lo que le tendrían que pagar a una mamá. También tengo entendido que Farmers Insurance ofrece un tipo de seguro para personas que no cuentan con un seguro social válido. Sí, también tenemos, sí, tenemos un seguro especial para las personas que tienen un ITIN, que es la numeración que usan para hacer sus taxes, y una, y una identificación. Puede ser la matrícula consular, la tarjeta de lector, un pasaporte, lo que puedan dar para identificarse aquí. Sí, tiene límite, tiene límite ese tipo de seguro, porque solamente puede comprar de 75 a 125 mil dólares de seguro. O cualquier otra persona puede comprar desde 50 mil para arriba, de millones. Pero fíjate que es importante porque después nos vemos, vemos ese problema muy seguido con nuestros compatriotas, sobre todo que andan buscando para mandarlo para México, que la familia no tiene dinero para el funeral. Entonces creo que es una buena medida ese tipo de seguro. Sí, definitivamente. Para estar preparado. Cualquier seguro. Hoy en la tarde escribí, hice una aplicación con un joven de 34 años, él es troquero, y parece que hace unos días estuvo a punto de ser involucrado en un choque, así que lo vio pasar. Le movió el tapete y dijo, no, tengo que hacer esto. Dijo, dos segundos, dos minutos más adelante o más atrás, yo hubiera sido parte de ese accidente tan grande, porque era otro troquero. Entonces tuvo él el susto y tomó la decisión en ese momento de que yo tengo que hacer algo porque si yo falto mañana, o hoy no llego a casa, ¿qué hacen mis hijos? Tiene una niña de, creo, ocho años o algo así, y hoy mismo hizo su aplicación. Ay, qué bien. Le va a costar su seguro de 200 mil dólares de término de 20 años, menos de 33 dólares mensuales. Ah, qué bien. Por menos de 33 dólares mensuales va a tener asegurada. Sí. Y pues todo se rige por la cantidad del seguro, la edad de la persona y su salud. De todas formas, aunque ya nos pasamos o cruzamos la línea de la edad. No importa, tenemos también… No importa, aunque esté media traqueteada, no importa. No, tenemos un programa también especial para las personas que tal vez tengan diabetes, alta presión, que hayan tenido cáncer incluso, cualquier otra forma de enfermedad o que tengan tratamiento de algo, este, el que tenga, el que haya tenido cáncer tiene que tener un ciclo de dos años. De remuneración, ¿verdad? Ajá. De que esté libre de cáncer. Todo el mundo, aparte de esa regla, todo el mundo puede hacer una aplicación. Es un seguro que no tiene requisito de que si no tienes esto, esté gordito, esté chaparrito, alto, flaquito, no importa. No importa. Ah, muy bien. Puede hacer su aplicación si tiene de 45 años en adelante. Ah, muy bien. Puede hacer su aplicación. Claro que es un seguro chico, es de 5,000 a 20,000 dólares, pero por lo menos puede cubrir su funeral. O si es alguien que quiere, su deseo es regresar a su tierra, pues tiene suficiente para el transporte. Bueno, y ya saben, si ustedes necesitan más información sobre cualquier tipo de seguro y tienen algunas dudas sobre su póliza que ya tiene, también puede llamarle a Olga Huerta al 559-875-7744. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Y que tiene una oficina muy bonita aquí en Sánchez. Gracias por la información, estuvo buenísima y ya aprendimos de que no es un ahorro, no hay que pensar así, sino más bien es una prevención. Una prevención. Es una fuente de soporte para su familia, eso es lo que es. Eso es lo que es. Que cuando nos vamos, dejamos todos los biles, dejamos todas las preocupaciones, las deudas, y si no dejamos dinerito para que puedan seguir adelante, pues ¿qué dejamos? Va a ser una tristeza. Una situación media complicada. Sí, sí. Así es de que, pues muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias, Olga, y esperamos aquí como siempre, ya sé que están abiertas las puertas del programa para que cuando quiera venir. Gracias. Y nosotros vamos a unos mensajes comerciales y regresamos porque esto todavía no se termina. Gracias. Soy Douglas Pitchford de Guaranty Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. Este segmento fue traído a usted por Plexus. Llama a Juanita García al 559-360-5500 o envía un correo electrónico a juanitagarcia.myplexisproducts.com. Bueno compañeros, piénsalo, ¿para qué quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente $300 dólares a cada mes? Por más información, llama a las propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita mikebriggsproperties.com en el Internet. Miles Tax Service. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos su declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41, la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puedo llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste. No, no, la ventanita, la ventanita. Abra más la ventanita. Eh, eh, eh. Deje el amor. Abra más la ventanita. Abra más la ventanita, compañero. Esto, esto. Compañero, se vienen a la Nación Y me voy yo a... No, no, compañero, está usted bien Usted tiene mejor voz que yo Antes que nada, una muy, pero muy bienvenida Aquí a nuestra amiga Tomasa, muchas gracias Por estar con nosotros hoy Y traernos esta deliciosa Deliciosa, créanme ¿Les llega? ¿Les llega así el rosito? Les llega un poquito Riquísima La tradicional tlayuda Oaxaqueña Sí, ¿verdad? Sí, es tradicional Pues es lo único Lo máximo de Oaxaqueña ¿Podríamos compararlo casi casi como en el DF Los tacos? ¿Algo así? Tal vez sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Así como en el DF Los chilangos comen tacos En Oaxaca, las tlayudas En cada esquina hay puestecitas De tlayudas ¿Sí? Fíjense Y usted si vive aquí en Fresno ¿Va a tener ese privilegio A saborear la auténtica Comida oaxaqueña? Porque es auténtica No, es auténtica Y es el único lugar que yo conozco Que es realmente auténtico La comida es deliciosa Y este Y esta tlayuda Al rato yo la voy a probar Para que mis compañeros Realmente sepan Que está riquísima Les voy a platicar La vez pasada Que trajo La señora Tomasa Una tlayuda La compañera Casi nos sacó a patadas De aquí del estudio No Se metió abajo del escritorio A comerse en la aya sola Y nos acercamos Y gruñía No nos dejaban Hoy está hasta nuestro director Hasta no El presidente de la compañía También vino aquí Sí vino a comer Mira esta mosca A mí se me hace que La mandaron de alguna estación Alguien de la oficina Riquísimo Riquísimo Pero este A mí me gustaría Preguntarle a Tomasa Porque yo sé Y tengo entendido De que para mí Es la única empresaria Mujer Hasta ahorita Que se ha sostenido En un En el restaurante ¿Cuántos años tienes Con el restaurante? Cumplimos este año En marzo Veinte años Veinte años Veinte años Y aquí mis ojos Es la persona Que Es el sostén De ese negocio Y no nada más Ese negocio Porque también hace Otras cosas Otro día Platicamos De todo lo que hace Pero ya son Veinte años Veinte años ¿Y cómo fue Que pensaste Fresno? Bueno Mi hermano Venía Llegó de México Y venía a vender Clayudas Quecillos Chapulines Todo lo oaxaqueño Aquí en el valle Entonces Él puso un restaurante En Los Ángeles Y le dije Quiero un restaurante Igualito al tuyo Sí, sí Dice Pero vete a Fresno Porque ahí no hay Restaurante oaxaqueño Y ahí está la mayoría De los oaxaqueños Y nos venimos Así de fácil Así de facilito Quiero que sepan Que aquí en este Lo que es en el Valle Central Está la comunidad oaxaqueña Más grande En los Estados Unidos Sí, tenemos Tenemos una comunidad Muy grande Sobre todo en el área De Madera Y Fresno Ahora hoy en día Y también todo por allá Por Los Ángeles También También por Los Ángeles Todo Bueno Y quiero decirles Que el mole negro Oaxaqueño Está riquísimo A mí no me importa Ni siquiera mancharme la ropa Cuando voy allí Al restaurante oaxaca Es más Es mole auténtico ¿Verdad? Sí, auténtico ¿Es importado? Bueno Nosotros O tú lo haces O tú lo haces Sí, sí, sí El mole que vendemos Así en platos Sí Pero tenemos en bolsitas También Que las personas Pueden llevar Todo eso Oh, qué bien Porque también estoy viendo Por ejemplo La clayuda En este caso ¿Qué es lo que Lo que tiene Pues es una Bueno, yo le llamo Clayuda Pero dicen que es clayuda Bueno, clayuda Viene de Oaxaca Ajá Tienen a las señoras Ahí haciendo las clayudas A mano Ajá Y este Y hacen por miles Y miles Cada semana llega Como un avión De clayudas Que sí Yo todo Porque es un producto Muy Muy valorado Muy valorado Y Entonces aquí lo hacemos Cocinamos el frijol Con hoja de aguacate Chile De árbol Bien asadito Ajá Su ajo Su cebolla Y lo molemos Y lo freímos Ese es el frijol Tiene su sabor Tiene un sabor muy especial Ajá Le ponemos queso Queso mexicano Le ponemos repollo Ajá Quesillo Y un pedazo De cada carne Y eso le llamamos Clayuda mixta Ah muy bien Así es que Tazajo Este Chorizo 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 Cecina Y cecina Pero la cecina Es carne de puerco adobado El tazajo Es carne de res Es carne de res Hay karaoke Acá con los compañeros Sus servidores Acá también estamos Allí Acompañándoles Y este Y poniendo un poco De ambiente Un poco de ambiente Entre todo Así es que los invitamos Está aquí en Fresno California Vengase a dar una vueltecita Porque también hay muchas personas Que vienen de fueras ¿Verdad? Sí Que llegan exclusivamente A comer tanto sus clayudas Como el mole negro Y otros Otros platillos Que son realmente típicos Nosotros acabamos de ir El lunes Y hay bastante gente Que visita El lunes pasado El jueves pasado También que estuvimos ahí Estuvo Estuvo muy Este Concurrido Y bueno Este Si usted Es más nomás No sabe cómo llegar Nomás Todos ya tenemos Creo que Un GPS ¿No? Que nomás No me pides con el GPS Ah ya estás hablando En inglés No me pides con el GPS El PPS No GPS GPS El PPS Es un uno Del gobierno Sí Bueno Este nomás Le pone la dirección Ahí que es El 47 Eh 7373 East Belmont En la ciudad de Fresno Casi esquina con Chesna Casi esquina con Chesna Desde que ya saben Y se abre todos los días A partir de la Ah sí De las De 8 a 9 de la noche De 8 Pero este Si quiere cumplir años Y hacer su fiesta Y su fiestecita ahí El del cumpleaños Es gratis Y su Y su amigo Alguien se trae Su compañero Su compañero Amigos ¿No les había dicho? No No Tienen que llevar su identificación Porque si no luego Identificación Mira yo lo puedo Yo iba a decir que cumplía años Pero a todos ustedes ya saben Cuál es mi cumpleaños Y aparte El agua La horchata La horchata Pero le ponen La horchata preparada Tuna Es pitaya Una tunita chiquita Así Este el jugo El syrup De eso Es también natural Lo traemos de ahí Como la pitaya Y si lo exprimimos Este Nuez Y melón Y con mucho hielo Bien sabroso Riquísimo Riquísimo Las tortas De tazajo Las tortas De tazajo Me comí una torta De tazajo Con quesillo Con quesillo Con quesillo Bueno así es que No les platicamos más Y que hacen Hagan sus planes Está abierto Los siguientes días De la semana Y también Si tiene fiesta Y usted quiere Tener también Tengo entendido ¿Verdad? Sí Que vas a Bueno Bueno ¿Qué lleva a lugares? Eventos Eventos Porque eso Te he visto En muchos eventos Donde se ha ido Y lleva Tomás a la comida Y hay comida Para los Hacemos las Clayudas Ahí en la fiesta Si bien Fíjense Y está bonito Está bonito Está bonito Dice que el teléfono Otra vez Teléfono 559 A ver 559 454 1614 Así es que Ahí está el teléfono Hable por teléfono Y cualquier cosa Que necesite Ya sabe Aquí Mi amiga La tienda Y también Los jueves Estamos nosotros Allí para Esperarlo Lo esperamos En los jueves De karaoke Con el Mago de los teclados Adán Alexis Y su repertorio De usted Compañero Y mi repertorio No, no, no No, no Miren, créame No vamos a amenazar Con eso Muchas gracias Señora Tomasa Siempre Ya estoy mejor Ya tengo hasta fanáticos Sí Ya tengo mi club de fans No me lo puedo imaginar Pero muy bien Y que tal tú Adán También tienes tu club No Pues los que yo tenía Se fueron Se fueron con él No Pues sí Mi modo Muchas gracias Señora Tomasa Y ya sea La esperamos Más seguido aquí No por la compañera La compañera quisiera Tenerla todos los días aquí La voy a llevar conmigo ¿O qué? La esperamos En un programa En el futuro Y nosotros Vamos a unos Mensajes comerciales Porque eso todavía No se acaba Soy Douglas Bitschford De Guarantía de Servicio Profesional En el mundo de bienes raíces Llámame en el 559-355-1298 559-359 Fue traído usted por Plexus Llama a Juanita García Al 559-360-5500 O envía un correo electrónico A Juanita García Punto MyPlexusProducts.com Bueno compañeros Piénsalo ¿Para qué quieres rentar Cuando puedes comprar Una casa Por solamente 300 dólares A cada mes? Por más información Llama a las propiedades De Mike Briggs A 486-6758 O visita MikeBriggsProperties.com En el internet Miles Tax Service Estamos dedicados A ayudar A nuestra familia De clientes Para que puedan Obtener La máxima cantidad De dinero En su reembolso Que se llegue A mente posible Mandaremos Tu declaración De impuestos Electrónicamente Para que puede conseguir Su reembolso Rápidamente Estamos Locasados En el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 Estamos muy cerca De la salida De las Shields Y el Freeway 41 La esquina Nodoeste De las calles Shields y Fresno Puede buscarnos En MilesTaxService.com O puedo llamarnos Para hacer Una cita O preguntas Al 559-222-4662 Un chico no va Mi ritmo Puede palosar Pularca Muchico no va Mi ritmo Es muy famosa Pularca De Carlos Santana Te quedó chiquito Carlos No, Carlos Santana Fíjate que Carlos Santana Tocó El himno nacional Ahora en la En uno de los juegos Ajá De las finales De la NBA Ajá Fíjate Junto con su esposa Su esposa tocó la batería Y él Tocó la guitarra Y eso me recordó A la versión Que hizo Jimi Hendrix De Woodstock Que se hizo Muy popular Precisamente por esa Que fue muy criticado Por los recordadores De ese tiempo No, pero Fueron tan criticados Pero Y así Y siempre En cada época Va a haber alguien Que va a ser muy criticado Y precisamente Ahorita estamos aquí Con nuestra compañera Amiga Gracias por estar aquí Con nosotros Con Jessica Gracias por estar con nosotros Este Pues hay muchas novedades En realidad En todo Nuestros Líderes Que se están lanzando Para las candidaturas Y que realmente No sabemos Ni a quién Irle Sí Porque nadie Quiere decir Nada Sobre todo De inmigración No ¿Verdad? Es como Tenemos que adivinar A muchas Muchas cosas Porque A la vez Que en el pasado Quizá Los republicanos O unos republicanos No quisieron Aceptar Inmigración De indocumentados Ahora Es más un juego Porque la mayoría Saben que No pueden decir Algo Muy Al contrario Entonces Dicen cosas Ambiguas Como Apoyo Inmigración Legal Pero no Dicen Qué van a hacer Con ese 12 millones De personas Que están aquí Trabajando La mayoría Que no tienen Estado legal Estaba yo Leyendo Las posiciones De algunos De los candidatos Pero Uno de los candidatos Que apoya Un poco más Una Inmigración Más integral Es Hillary Clinton Hillary Clinton Del lado republicano Creo que Está más Difícil Porque está Jeb Bush Que ya está Por anunciar Su candidatura Que está Medio ambivo Como que Sí Creo que sí Pero no Está Marco Rubio Que sí apoyó La reforma migratoria Que pasó El congreso Y está Ted Marco Rubio Ted Cruz Que es uno De los más Opuestos A cualquier cosa Que fue La inmigración Pero también Marco Rubio Marco Rubio No está No está Directo No dice No dice nada Dicen cosas Como que Apoyo La inmigración Legal Entonces Mucha gente Creen que Eso dice Que él va A apoyar Un camino Hasta legalización Pero eso No es lo que Está diciendo Está diciendo Si ya está En su país Si sea India México O China Que quiere Venir a Estados Unidos Y toma Los pasos De venir Por el consulado Legalmente Que le está Apoyando eso Pero no está Diciendo Que apoya Un camino Por los que Ya están Aquí Trabajando Al contrario ¿Quién fue Que dijo Que va a apoyar Y reenforzar Las fronteras? Bueno Digo Porque eso ya está Reenforzado Y todo eso ¿Todos han dicho eso? Casi todos han dicho eso A excepción De Hillary Clinton Todos han dicho eso Que primero Hay que Reenforzar La frontera Y después Hablar De inmigración Porque Se han dado cuenta Que es imposible Deportar A 11 millones De personas Es imposible Entonces tiene que Buscar una solución ¿Qué es lo que Tú crees Que pueda pasar En el futuro? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Podemos hacer En este punto? Nadie sabe Si va a seguir Como pasos Temporales Como DACA DAPA Cosas así Por el lado De los demócratos Porque los republicanos O unos republicanos Bloquean Y no todos Los demócratos Apoyan Cada vez De reforma migratoria Pero más Apoyan Que benefician Beneficios Para los indocumentados Que no Entonces Nadie sabe Si va a seguir eso O si va Va a llegar A un punto Que los republicanos Tienen que Tener un plan O no van a existir Y yo creo Que eso es Posible Ya estamos Viendo Que Que están Teniendo Más y más Dificultad Ganar La presidencia Yo creo Que una cosa Que ayuda También Es si Más grupos Minoritarios Votaron En los midterms En las elecciones Congreses Cuando hay Congresistas Van a tener Un mensaje Más fuerte Porque La realidad Es que Latinos Y otros grupos Minoritarios La mayoría Votan Mucho En las elecciones Presidenciales Pero no No votan Tanto En las elecciones De congresistas Y eso es Lo que puede Cambiar La ley Yo tengo Una pregunta Que alguien Me hizo Vía Facebook Que dice Esta persona Me dijo Que Tiene 15 años Viviendo aquí En los Estados Unidos Pero cuando Pasó Cruzó la frontera La detuvieron Dos veces Y una de las veces Traía documentos Dos documentos falsos Dice que Si En caso De que Pase una Reforma O si Ella puede Regularizarse Si Uno de sus hijos Le hace la solicitud Si han Deportado Físicamente De una frontera En una deportación Administrativa Después De 96 Se llama Esto Expired Removal En inglés Que es Removación Expida Rápida Es Que Una ley Que pasó En el Congreso En el 96 Dijo que Las autoridades Y la patrulla Tienen derecho De decidir Si alguien Supuestamente Presentó Documentación Falsa Ha brincado Varias veces Con contacto Con inmigración O ha presentado Datos falsos Que pueden Deportar Sin juicio Y no hay Revisión judicial De esa decisión Entonces Si castigaron Por ejemplo Se dice Castigaron Por 5 años Si no pasa El castigo En su país No se puede Aplicar Nada Aquí La única Excepción Es como La visa U Que es Por víctimas De crimen O VAWA Que es Por personas Abusadas Por su Esposo O esposa Si Si el abuso Fue ligado Con Ese incidente Por ejemplo Si alguien Está oyendo De su pareja Que está Golpeando Y está Regresando Tratando de regresar Los niños A la escuela Por ejemplo Y presenta Algo falso Chueco Y deportan Así A veces Inmigración Va a dar Un perdón Si se puede Comprobar Eso La visa U Es un Víctima Víctima De crimen Que tiene Camino Hasta la residencia Que tiene Perdones Amplias Por deportaciones Previas Y cosas así Entonces son Las únicas Dos excepciones En general Que existen Bueno Una Una recomendación A las personas Que son Víctimas De abuso Doméstico O Familiar O cualquier Tipo de abuso Físico Tienen que hacer Un reporte A la policía Si Si Definitivamente Y cooperar Con la policía Hasta el fin Si dicen Que quieren Testimonio En corte Si no testifica O si evita El proceso De los Los policías No van a dar La firma Que es necesario Con la visa U Igual Si se encuentran En alguna situación En la que usted Este en contra De su voluntad En un lugar En una casa O la estén forzando A hacer cosas Que usted No quiere hacer De igual forma Es necesario Pedir ayuda Es necesario También Levantar Un acta A la policía Y este Todas esas cosas Son necesarias No únicamente Para su legalización En este país Sino también Para usted Como persona Como ser humano No permita Que eso suceda No lo permite Y hay vista Y hay vista De eso También Trafficking Traficar Bueno Y para más Información Si usted Tiene cualquier Otra pregunta De inmigración Ya sabe Puede mandarnos Sus preguntas En la página De Facebook O también Llamándole A la abogada Directamente A su oficina Al teléfono 5-5-9-2 2-6-4 2-6-4 No ve No ve 2-5-0-0 Así verdad 2-6-4 2-6-4 2-2-5 2-6-4 2-5-0-0 Necesitas ir A lo oculista Definitivamente Te digo que ya Después de que Tienes años Mira Me voy a concentrar 2-6-4 2-5-0-0 No es cierto Sí 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 Aquí le estoy viendo Ah La está haciendo De cerquita Sí Ya sabe Cualquier pregunta Este Usted Llámele Le van a contestar Lo más importante Le van a contestar En su idioma Que es en español Y este Pero también aparte Me gustaría que las personas Que nos están escuchando Tanto en otros países Como aquí En Estados Unidos Es de que Sí Estamos pasando Por una crisis En cuanto No pasaron Ciertas Ciertas Este Nosotros diremos Leyes O Reformas O reformas O en fin No hubo eso Que esperábamos De todos modos Este Hay ciertos procesos Que continúan No crea que Porque ya no pasó esto Ya Aviento la toalla Tampoco Entonces para que usted sepa En donde está Realmente parada Lo mejor que puede hacer En este caso Yo le recomendaría Que hable por teléfono Al número que le dimos ahorita Y se cerciore Una pregunta rapidita A la abogada ¿Cuál fue el problema Que pasó En las que dejaron De expedir visas En los consulados En las embajadas En el extranjero Era un problema Era un problema Que no podían procesar Visas No oye eso Bueno este Hoy o no Fuera de esta semana pasada Estaban diciendo Que no podían procesar Visas Por un problema Creo que No sé si el sistema De información Interna No sé Pero algo así Bueno vamos a ver Un día nada más No estaba Varios días No sé Que no El sistema Se colgó Como dice uno Si esto Han estado No están Dando visaciones No es que ¿Sabes por qué lo digo? Porque muchas personas Están confundiendo El hecho de que No pasó Lo que esperábamos Todos tan ansiosamente Y que entonces Ya están dejando Por completo Si usted ya tenía citas O tenía sus papeles O no sé Continúe O sea Siga usted Contate a una persona De confianza Nosotros Simplemente Pongo las manos al fuego Háblele a Jessica Pregúntele A ver Porque fíjate Que mucha gente Está tirando la toalla Y dice bueno Y es posible Que ni sea parte De lo nuevo Por decir así Si eso O a veces Cuando gente Viene a consultar Yo digo que Si esa decisión Del quinto circuito Cambie Por ejemplo Que puede cambiar No todo eso Puede cambiar rápido No sabemos Si va a pasar Pero usted todavía Tiene tíquetes Que no han liquidado Es un impedimiento De aplicar algo No importa La de la inmigración No hemos chequeado Una vez Alguien me ha dicho Que detuvieron A la frontera Estaban trayendo Otra persona Y acusaron De ser pollero Aunque no era Necesitamos pedir Record Huellas FBE Análisis Del FBE Y también Disquete Si hay disquete De historia De eso Todo eso Toma tiempo Entonces si pasará Una legalización Un programa Entra en fuerza DAPA Otra cosa Los pocos abogados Que tenemos Y ojalá Que soy uno de esos Que es competente Vamos a estar Como lleno De gente Que ya están listos Para hacer Prepararse Si podemos prepararse Tener un grupo De personas Ya listos Ya con tickets Liquidados Con comprobante De todo Para que se va Y no estamos Haciendo Empezando Y en eso Estamos seguros Que es Una 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 Abogada Capaz Que es Que es De las mejores Abogados De inmigración Porque quiero decirles Que ella está A cargo De los estudiantes De leyes Y da clases En la escuela De leyes Del colegio De San Joaquín Así es que Ya saben Como es La abogada De competente Por Y es de los pocos Abogados De inmigración Que hay Así de que Por favor Antes de que se vaya A cualquier lado Hable por teléfono Hable por teléfono 559-264-2500 Y yo la pantalla Para ver Y les damos las gracias Ahora esta vez Por Que queríamos Platicar un poquito más Nos pasamos de tiempo Pero Es un tiempo Bien invertido Aquí en el programa Los esperamos La próxima semana Gracias compañero Gracias a la señora Tomasa Gracias a Olga Huerta Y gracias a abogada Gracias Gracias abogada Esperamos aquí En el otro programa Muchas gracias Nos esperamos el próximo lunes Como todos los lunes Por el triple W Nuestro bycentral.com Muchas gracias De los controles A Michael Gracias a Jessica Espin Bobadilla Nuestra abogada De cabecera Muchas gracias De la señora Tomasa López Propietaria del restaurante Oaxaca Gracias Gracias Y si tienen una fiesta Ya saben Llámeme Hasta luego A ver Ahora 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 ¡Gracias! 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 Soy Douglas Pitchford De Guarantee Real Estate Su garantía de servicio profesional En el mundo de bienes raíces Llámame en el 559-355-1298 559-355-1298 Bueno compañeros Piénsalo ¿Para qué quieres rentar Cuando puedes comprar una casa Por solamente $300 dólares A cada mes? Por más información Llama a las propiedades De Mike Briggs A 486-6758 O visita MikeBriggsProperties.com En el internet Este segmento fue traído Usted por Plexus Llama a Juanita García Al 559-360-5500 O envía un correo electrónico A JuanitaGarcía.MyPlexusProducts.com Miles Tax Service Estamos dedicados A ayudar a nuestra familia De clientes Para que puedan obtener La máxima cantidad De dinero En su reembolso Que se llegue a mente posible Mandaremos tu declaración De impuestos Electrónicamente Electrónicamente Para que puede conseguir Su reembolso Rápidamente Estamos localizados En el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 Estamos muy cerca De la salida de la Shields Y el Freeway 41 La esquina nodoeste De las calles Shields y Fresno Puede buscarnos Puede buscarnos en MilesTaxService.com O puede llamarnos Para hacer una cita O preguntas Al 559-222-4662 4000 3雪s y Brasga 4le Gracias.